Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. En 15 minutos nos plantaremos en las 12 del mediodía. Ya te lo hemos anunciado antes, Cosonora está residiendo artísticamente hablando en el centro de San Miguel gracias a ese programa de residencia artística que ponía en marcha con el nuevo curso escolar, este centro cultural. Y en esa residencia han estado ensayando una obra llamada Momo, el clásico de Michael Ende que nos traerá ahora para todos los públicos, pero para comenzar, en funciones para los centros escolares, a partir de este miércoles Cosonora y a su directora, Aguara Cajías Ponce, la tenemos al otro lado del teléfono, Aguara, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Sonia? Muchísimas gracias por esta entrevista. Pues bien, sí, estamos aquí anunciando que vamos a tener funciones esta semana para colegios, pero también si otros colegios tienen interés de venir a ver la obra, pues pueden comunicarse con el centro San Miguel para futuras en el mes de diciembre. Además, tenemos funciones para público general el día 17 a las 21 horas y el día 18 a las 12. Lo bueno también es que, claro, es toda una movida con el barrio y pues la gente que venga a las funciones también podrá pasarse por una cañita o un refresco por la cueva del Burro, que nos coausticia y bueno, ha sido una experiencia maravillosa estar en Alcalá de Guadaira, haber contado con esta maravillosa experiencia que es tener una residencia para artistas. No sé si mucha gente sabe lo importante que es una residencia para artistas, para nosotros, porque te da la oportunidad de producir una obra brindándote un espacio, tiempo y capacidades técnicas para poder hacerlo con la mayor calidad posible. Son muy pocas las residencias artísticas que hay y ha sido realmente un gusto, una suerte para nosotros y un honor que el Centro Cultural de San Miguel nos haya propuesto esta residencia. La obra, yo creo que se van a divertir bastante, la hemos hecho en forma de comedia musical. Nosotras somos un grupo de mujeres de Andalucía, bueno, por mi acento dirás, pues esta no, esta es mexicana. Pues si mi madre es mexicana, yo nací aquí en Sevilla. Somos un grupo de artistas, mujeres de Andalucía, músicas y actrices que nos dedicamos a hacer adaptaciones de literatura, sobre todo novelas y cuentos, y en esta ocasión la novela Momo, y las adaptaciones son de una manera muy original porque las hacemos en un formato como del radioteatro antiguo, pero con muchos elementos modernos y además porque nosotras, además de interpretar todos los roles y los personajes, también somos a la vez la ensamble musical, hacemos toda la música en vivo, tenemos una tocaora fantástica que se llama Lola Young, contamos con una experta en música antigua y van a poder apreciar también instrumentos maravillosos, andalucís, como son el clavecín balón, y bueno, la percusión y las voces las hacemos todas. Sara Marina es la experta en música antigua, y también contamos con dos actrices fabulosas, ganadoras de premios, que han participado en varias series de televisión y obras de teatro, con una larga trayectoria, que es como son Almudena Ruiz e Ibai Sánchez. Todas sois mujeres y todas sois innovadoras porque traéis este género que ya, bueno, en las radios antiguas era la novela, ¿no?, lo que a todo el mundo tenía enganchado y ahora lo vais a hacer, todo eso en directo delante de todo el público, lo que requiere también por interpretación, y como bien decías, al haber música, hay también coreografía. Sí, hay composición, hay coreografía, hay interpretación, y eso es lo que diferencia del radioteatro en escena, que es como el radioteatro que se lleva al escenario, y lo que nosotros hacemos es radioteatro escénico. La diferencia, además de las palabras en escena o escénico, es que este espectáculo ha sido hecho expresamente para el escenario, es decir, para que la gente pueda verlo. Generalmente el público también puede cerrar los ojos e imaginarse cosas. Una invitación también a todas las personas... Invidentes, que también pueden... Invidentes, que quieran venir a ver, pues yo creo que hay muy pocos espectáculos teatrales para personas invidentes, y este es perfecto, ¿no? Porque sobre todo hay conciertos de música, etcétera. Pero bueno, todos son bienvenidos, es un espectáculo para todo público a partir de los nueve años. Eso te iba a comentar. Esta obra está adaptada para niños ya a partir de nueve años, que la pueden comprender perfectamente, y para el resto de las familias, ¿no? Y para adultos, sí. Algunas veces, mira, muchas veces, en realidad, uno malentiende a Mija Elende como un autor solamente para público juvenil, pero en realidad la obra es realmente... Está disfrazada como si fuera para público juvenil, porque es para adultos. Tiene elementos que, obviamente, un público mayor de nueve años los va a poder entender muy bien, y se va a poder divertir también muy, muy bien. Y bueno, una invitación a que vean a ver este espectáculo, que sí creo que es único, no solamente por la instrumentación, por la calidad de las intérpretes, sino por este género que es bastante nuevo, es un subgénero, el radioteatro escénico, y bueno, pues es una comedia, solamente dura una hora, los precios son realmente muy accesibles. En principio, esta semana, se va a realizar estas funciones para los centros escolares que ya han concertado la función, pero que pueden seguir. Queremos recordar que podéis, todos los centros escolares que estén interesados, pueden ponerse en contacto con el Centro San Miguel para contratar esta obra para el mes de diciembre. Exactamente, para el mes de diciembre, también para comienzos del mes de enero, y bueno, decirles un poco de qué se trata la obra. La obra trata del tiempo, de cómo usamos el tiempo, cuáles son nuestras prioridades, y si pensamos que hay ladrones de tiempo, o que sí es posible ahorrar tiempo. Toda la obra gira en torno al tiempo, y bueno, hacemos una comedia en torno a él. Bueno, pues seguro, estamos segurísimos que será muy divertida, los chicos y chicas, a partir de nueve años, que van a tener la oportunidad esta semana de disfrutar de ella. Y luego ya el día 17 y 18 de noviembre, para el público en general, así que todos atentos, porque ya sabéis que las entradas las podéis comprar directamente por correo electrónico, como viene siendo habitual, o llamando al Centro San Miguel, porque lo más probable, como viene ocurriendo con el resto de espectáculos que están, por los que se está apostando desde el Centro San Miguel, es que cuando llegue el momento, pues no haya entradas. Así que lo suyo es comprar por adelantado, ya sabéis, en el correo electrónico del Centro San Miguel, en su página web, también podéis encontrar ese correo electrónico, y el número de teléfono, para todo aquel que esté interesado. El día 17 se realizará a las 9 de la noche, y el día 18 será a las 12 del mediodía. Así que yo creo que dos alternativas horarias, y muy asequibles, para que todo aquel que quiera ir, no se quede sin ver la obra. Pues Guará, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, y de paso quiero, por favor, aprovechar para agradecer a todo el barrio del Centro San Miguel, que se han portado fabulosamente con nosotros, a Doña Yolanda, y a todos los vecinos, que también esperamos vengan, y serán nuestros invitados. Pues claro que sí. El Centro San Miguel está situado, como todos sabéis, en la barriada del Castillo, San Miguel, y la verdad que es que todo lo que se hace en la zona, pues está muy bien acogido por el barrio, y además, pues, que el Centro San Miguel los hace partícipes, y eso, pues, le está dando muchísima vida al barrio, y, bueno, y sobre todo la juventud de este barrio, que tiene mucho talento, y que, por circunstancias, en algunas ocasiones, pues, no ha tenido como, bueno, trasladar esas inquietudes que tienen sobre todo las mujeres del barrio, que son las mujeres del barrio San Miguel, son muy echadas para adelante, y la verdad que tienen un talento increíble, sobre todo a la hora de ayudar. Pues Guará, muchísimas gracias, y muchísima suerte, aquí os esperamos, en Alcalá de Guadalera, esperamos que nos vayáis y os quedéis en esta residencia artística. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.